Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Hoy es martes 22 de agosto del 2017 y estas son las noticias. La educación es un eje central del gobierno, sostuvo Marco Mena en Españita al inaugurar el ciclo escolar 2017-2018. Celebra división de gendarmería su tercer aniversario en la Policía Federal. Autoridades reconocen la labor de los elementos que refuerzan la seguridad de la población. Inaugura CESA la semana de sensibilización en cáncer de cuello uterino con la finalidad de fortalecer e intensificar acciones preventivas contra este mal. En los deportes, la esgrimista iniciará el próximo mes con competencias previas al Selectivo Nacional de la Olimpiada. En información nacional, valiosa la participación de los bomberos no solo en el combate de incendios, sino en el auxilio de la población ante desastres naturales, afirma el presidente Enrique Peña. En información internacional, a un año del sismo en Matriz, Italia vuelve a temblar, esta vez en Ischia, fenómeno que cobró la vida de dos personas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta, la segunda emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo le doy la más cordial bienvenida a las noticias. En los próximos minutos, usted quedará muy bien informado, no solo de todo lo preparado aquí y sucedido en Tlaxcala, sino también en México y el mundo. Saludo con muchísimo gusto a aquellos que nos sintonizan a través de Tlaxcala Televisión o nos escuchan, en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ponemos a su disposición nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto usted puede dejarnos sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. Saludos desde el punto, desde el lugar en donde nos esté sintonizando. Muchas gracias por su compañía. Así es que, ¿qué le parece que sin mayor preámbulo vayamos a las noticias? Arrancamos porque inició la semana, sí, la semana de sensibilización en el cáncer de cuello uterino con la finalidad de fortalecer e intensificar las acciones preventivas contra este mal. Con acciones preventivas se desarrollará la semana de sensibilización en cáncer de cuello uterino, la cual inauguró la Secretaría de Salud, Alberto Jongitud Falcón, titular de la dependencia estatal, dijo que es parte de las actividades del eje de prioridades del gobierno de Marco Mena. Podemos trabajar coordinadamente y con altos niveles de especialidad y de eficiencia para prevenir que las mujeres en Tlaxcala mueran por cáncer, ser, ser, uterino. Y también para la población, muy en especial para las mujeres, que es un tema también de la política del señor gobernador, además de la salud en los aspectos de prevención y promoción. El aspecto de igualdad de género es otro tema importante de la política del gobierno de Tlaxcala. Y esta es una forma de responderle a las mujeres, diciéndoles que la política en salud está orientada, en primer lugar, para atenderlas, pero sobre todo para prevenir y protegerlas de daños que se pueden evitar. Del 21 al 25 de agosto se intensificarán las capacitaciones y los tamizajes, ya que este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte entre las mujeres, que se convierte en un problema de salud pública. Ludwin González Mena, médico patólogo del Instituto de Referencia Epidemiológica, reconoció el trabajo realizado en el Estado, resultado de la interconectividad entre las dependencias del sector salud, que trabajando de esta manera se puede lograr tanzas de mortalidad por debajo del 1%. Afortunadamente aquí en el Estado, le puedo decir, señor secretario, después de la visita federal, tienen un excelente laboratorio de citología, que quizá la mayor área de oportunidad que tiene es la contratación de un segundo patólogo, para que consideremos que Tlaxcala pueda ser uno de los estados que le ayuden al INDRA, al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, a hacer controles de calidad de los laboratorios de todo el país. En las unidades del sector salud se brindará información sobre la prevención del cáncer cervicouterino. Diana Rivera, Ahora Noticias. La beneficencia pública en el Estado ha otorgado en los primeros ocho meses de la administración del gobernador Marco Mena, más de 2.500 ayudas funcionales de 29 tipos, a los sectores más vulnerables de la población. La directora de esta instancia, Pia Cristina Murrieta, destacó que son acciones coordinadas con el gobierno federal para atender al mayor número de personas que padecen alguna discapacidad. Con programas federales entregamos casi 490 lentes de armazón en el mes de mayo, por ejemplo. Ya estamos teniendo nuestra primera entrega de auditivos, que van a ser hasta 646 auxiliares auditivos. Sin embargo, nosotros hacemos entregas a nivel estatal y dentro de la beneficencia, habiendo ya entregado también paquetes importantes de sillas de ruedas, sillas especiales, PCA, PCI, bastones, andaderas, prótesis externas. Tenemos una amplia lista de tipos de ayuda. Dijo que en el primer semestre signó alianzas de trabajo con los municipios para que identifiquen a la población vulnerable y así canalicen los aparatos. Les dimos una capacitación a inicios de año para que ellos conocieran los tipos de ayuda que pueden solicitar en beneficencia pública estatal. Entonces tenemos un procedimiento con una documentación requerida, se les informa todo lo que se necesita para integrar un expediente, entonces efectivamente los municipios se acercan a sus comunidades, ven el tipo de necesidad o apoyo que ellos requieren y si entra dentro de los tipos de ayuda de beneficencia estatal, se tramita el ingreso de la solicitud y obviamente se le va dando salida conforme a la disponibilidad que tenemos. En lo que resta del año prevén poner en marcha otros programas como cirugía de cataratas, donación de lentes intraoculares y sillas de ruedas. En este periodo más de 1.500 personas se han beneficiado. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. El gobernador Marco Mena visitó, sin duda, visitó el municipio de Españita para inaugurar formalmente el ciclo escolar 2017-2018. Adán Morales con la información. Adán, ¿cómo estás? Gracias Mario, auditor. Buena tarde. Así es, en el municipio de Españita, al poniente de la entidad, el gobernador Marco Mena inauguró el ciclo escolar 2017-2018, donde reafirmó su compromiso con la educación como un eje central de su gobierno. El gobernador Mena destacó que para lograr una educación de calidad es necesario el trabajo en conjunto, sociedad y gobierno, por lo que en su administración hay procesos de mejora en el sector, destacando la instauración del Instituto de Profesionalización Docente, así como la reciente convenio que se asignó con el CONACYT, donde habrá, sin duda, avances importantes en cuanto a la investigación e innovación de diferentes programas y en diferentes rubros sobre las estrategias y los indicadores que tiene Tlaxcala, como en el sector automotriz, químico-textil y del medio ambiente. Mario Auditorio, comentarte que en el inicio del ciclo escolar 2017-2018 fue en la escuela primaria Melchor Ocampo, ubicada en la comunidad de la Magdalena Coestotitla, donde por más de 50 años operó bajo el modelo multigrado, ya que alumnos de todas las edades utilizaban un salón y un solo maestro, y con el arranque del nuevo periodo pasa una organización completa, es decir, de acuerdo a su edad tendrán un aula y un docente, por lo que el gobernador Marco Mena también inauguró un comedor escolar que sin duda va a potencializar las actividades de los estudiantes de esta institución. Hasta aquí mi reporte, Mario Auditorio. Buenas tardes. Gracias, Ada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a más información porque ayer lunes regresaron a clases poco más de 375 mil estudiantes aquí en el estado de Tlaxcala. Vamos a la información. Este lunes regresaron a las aulas los estudiantes luego de cinco semanas de receso escolar de verano. Les está dando la bienvenida a los pequeñitos que van a integrar nuestra matrícula de la primaria Lucia Salamanca. Buen aplauso a los alumnos de sexto año. Algunos llegaron de la mano de sus padres, unos más corriendo, en otros casos lloraron al ingresar a la escuela, sobre todo los alumnos de los primeros grados de educación básica, pero todos comenzaron las clases como lo marca el calendario escolar 2017-2018. Con mochila, zapatos y útiles nuevos llegaron emocionados y un poco nerviosos los más de 300 escolares a la primaria Luis G. Salamanca al primer día de clases. Después del homenaje a la bandera nacional, los directivos dieron la bienvenida y a los menores de primer grado les regalaron una paleta de malvavisco y una pelota. Algunos se mostraron sonrientes, quienes platicaron sus propósitos para este curso. El nuevo propósito es para mejorar mis estudios y tareas, nada más. Sacar buenas calificaciones, participar con mis compañeros, sacar buenas calificaciones y estudiar más. Estudiar mucho, hacer esfuerzo y que me ayuden mis papás. A pesar del congestionamiento vehicular que se originó a la hora de entrada, padres y madres de familia también les dieron la bienvenida con cálidos aplausos. Que tenga mucho cuidado, que le eche ganas y que ponga atención. Respeto aquí a sus nuevos maestros porque es de nuevo ingreso. Como padre uno ve lo mejor para ellos, una buena educación y esta escuela es buena. Y uno como padre lo mejor para ellos, inculcarles buenos hábitos, tanto escolares como familiares. Así como en esta escuela, los demás planteles basaron la ruta de mejora en la escritura, lectura, comprensión lectora y matemáticas. Diana Rivera, Ahora Noticias. Y vámonos a Información Nacional porque este día el presidente de México, Enrique Peña Nieto, no solo reconoció la valiosa participación en el combate a los incendios de los bomberos, sino también en el auxilio y la asistencia que dan día con día a la ciudadanía. Este martes 22 de agosto en México se conmemora el Día del Bombero, quienes no solo previenen y controlan incendios, sino también auxilian a la población durante desastres naturales. El presidente Enrique Peña Nieto felicitó en su cuenta de Twitter al Cuerpo de Bomberos a través del siguiente mensaje. Mi reconocimiento a quienes integran los cuerpos de bomberos del país por su valor y servicio diario a la comunidad. ¡Feliz Día del Bombero! Cientos de personas acudieron al Museo de las Ciencias Universum para presenciar el eclipse parcial de sol que comenzó al mediodía. En la explanada se colocaron 10 telescopios con filtros adecuados y uno con retroproyección, para que los asistentes pudieran observar el eclipse sin ocasionarles daño. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, expuso ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión las razones técnicas por las que el pasado 12 de julio en el kilómetro 93.8 del Paso Express de Cuernavaca se abrió un socavón que cobró la vida de dos personas, en donde afirmó en ningún momento se han repartido culpas. En su comparecencia, el funcionario indicó que desde el primer momento del accidente en el Paseo Express asumió la responsabilidad por lo ocurrido, se atendieron las demandas de los vecinos de la zona y se ha estado pendiente de los familiares de las víctimas. En un comunicado, el organismo informó que el día más transitado en carreteras federales fue el sábado 5 de agosto, en el que se registraron 1.6 millones de cruces. La plaza de cobro Ojo de Agua en la autopista México-Pachuca fue la más visitada, con más de 75 mil vehículos en el periodo vacacional. También se proporcionaron más de 21 mil servicios de asistencia y auxilio vial. Además, el índice de accidentes se redujo 16% respecto del año anterior. En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fueron reubicados 35 animales silvestres al Área Natural Protegida de Cerro Viejo. Hicimos tortugas, pequeñas garzas, víboras, hicimos una liberación de tlacuaches también. Es un evento que nos llena de orgullo. Sí, son ejemplares que salieron dentro del municipio, en casas, habitación, y bueno, generan un problema tanto de salud como un problema de shock a la gente que las encuentra. Recomendó a la ciudadanía que en caso de encontrarse algún animal silvestre en zona urbana, evitar el contacto y de inmediato dar aviso a la Dirección de Protección Civil y Bomberos o al número de emergencias 911. Vamos a nuestra primera pausa, son las 2 de la tarde con casi 16 minutos. Regresamos. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Nosotros vamos a la charla de esta tarde y recibo con muchísimo gusto a don Moisés Caselín. Él nos visita de una, mire, importante comunidad que sin duda en unos días estará de plácemes porque van a recibir a mucha gente porque se avecina una festividad muy importante. Nos visita de San Rafael, Tlanalapan. ¿Cómo está don Moisés? Qué gusto saludarlo. El gusto es mío y buenas tardes. ¿A qué debemos el honor de su visita esta tarde? Bueno, venimos a invitar a su público a la feria, a la treceava feria del Chile Poblano en San Rafael, Tlalapan. Es municipio de San Martín, Texmelucan. Ok, perfecto. ¿Qué va a haber, don Moisés? Bueno, va a haber festividades, bailes folclóricos, va a haber gente que va a amenizar. Pero se van a degustar más de 50 platillos hechos a base del Chile Poblano. ¿A base del Chile Poblano? A base del Chile Poblano. ¿Cultivado y cosechado aquí en tierras mexicanas? Exactamente. Es nacido, cultivado y todo es artesanal en San Rafael, Tlalapan. Perfecto. Veo que nos hizo usted favor de traernos aquí unos alimentos preparados a base de Chile Poblano. Claro. ¿Este platillo, cómo se llama y cuáles son sus ingredientes? Este lleva rajas con elote, queso y calabacitas. Ok. Este lleva rajas, elote, calabacitas y creo que este es una milanesa de pollo. Sí, y un bistec de pollo. ¿Es tradicional de la comunidad de San Rafael, Tlalapan? Todo el picante, lo que es el Chile Poblano es tradicional de San Rafael, Tlalapan porque es la cuna del Chile Poblano. Es la cuna del Chile Poblano. Pues qué rico se ve y yo creo que con unas buenas tortillas hechas a mano va a ser todavía mucho más rico. Ahorita, como estamos en temporada, lo que se está llevando a cabo mucho es el Chile Nogada. El Chile Nogada. Por la fruta que es de temporada, por el Chile que se cosecha ahí mismo. Entonces, ese es lo que ahorita traemos de novedades, el Chile Poblano, que nos pueden visitar y degustar. Precios accesibles para toda la gente. Lo que nos trae aquí en este recipiente, ¿qué es, don Moisés? Es el derivado de la deshidratación del Chile Poblano. Este es el mole poblano, el tradicional mole poblano. ¿El tradicional mole poblano? Exactamente. ¿Solo a base de chile poblano? Solo a base de chile poblano y sus demás ingredientes. Aquí la situación de esto es que este producto es completamente, no tiene conservadores. Muy bien, muy natural. Muy natural y es en polvo. Ya no viene en pasta, ahora lo deshidratamos, lo estamos presentando en polvo. Perfecto. Entonces, para redondear la invitación, don Moisés Caselín, ¿cómo llegamos a San Rafael Tlanalapan y a partir de cuándo y qué nos espera a quienes vayamos a visitarlos? Bueno, nosotros los esperamos con los brazos abiertos y les garantizamos un buen sabor de boca y a que degusten lo que es el chile poblano, que es nacido y cultivado en San Rafael Tlanalapan. La feria se va a hacer la inauguración el 26 y 27 de agosto. Muy bien. Y es muy fácil y sencillo llegar. Se trasladan a San Martín Texmelucan. En San Martín Texmelucan estamos a dos, tres minutos de San Martín Texmelucan por la salida para la federal a México. Perfecto. Bueno, pues entonces no deje usted de visitar esta treceava feria del chile poblano allá en San Rafael Tlanalapan, muy cerquita de San Martín Texmelucan, ¿no? Muy cerquita de San Martín. Perfecto. ¿Algo más, don Moisés? Pues nada, que los esperamos y los invitamos a toda la gente. Vayan, diviértanse. Es la treceava feria y los esperamos con los brazos abiertos. No se van a arrepentir. Se van a traer un buen sabor de boca de por allá. Perfecto, don Moisés. Muchísimas gracias por su visita. Gracias. Gracias a ustedes y allá los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros vamos a más información. Vamos a la sección de este martes porque, mire, qué orgullo se siente decir esto. Tlaxcala brilló nuevamente y a nivel mundial en la Exposiencia Internacional 2017, celebrada ya en Brasil, gracias al ingenio de tres jóvenes tlaxcaltecas que innovaron con un dispositivo electrónico que, mire usted, evita el robo de los automóviles. Kevin, Christopher y Fernando son egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala en mecánica automotriz. Ellos buscaron inhibir el robo de automóviles creando un proyecto en el cual se busca que ellos mismos puedan ponerlo a funcionar a través de una aplicación telefónica, lo que los lleva a convertirlos en un orgullo tlaxcalteca. Zacatelco brilló a nivel internacional gracias al aporte que hicieron tres jóvenes estudiantes egresados del plantel 05 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. Ellos crearon un dispositivo que permite inhibir el robo de automóviles al bloquear el arranque del motor, y esta innovadora propuesta fue la que los llevó a la Expo Ciencias Internacional 2017, celebrada en Brasil. Fernando nos platica el trabajo realizado. Empezamos hace un año. El proyecto consiste en bloquear los diferentes sensores para poder impedir la inminución del motor. Llevamos alrededor de un año con este proyecto. El esfuerzo les valió obtener un pase para concursar en Ciencia y Tecnología con los mejores estudiantes a nivel mundial, relata Kevin. Bueno, primeras participaciones fueron en Santana, la tercera participación fue en Tlaxco, donde obtuvimos la acreditación internacional, el pase directo, el mayor puntaje de todos los proyectos que se presentaron allá. El compromiso fue mayor, pues tuvieron que desarrollar su exposición en inglés y competir con jóvenes de más de 30 países. La calidad del proyecto de los tlaxcaltecas los llevó a colocarse entre los tres mejores a nivel mundial. Pues fue muy buena ver diferentes proyectos, diferentes países, las ideologías que tiene cada uno. También ver que algunos no tenían recursos, sustentaron sus propios recursos. Nosotros fue una gran experiencia porque concursamos a nivel internacional con 32 países y obtuvimos el tercer lugar. Instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las Secretarías de Educación Pública de Tlaxcala y la de Desarrollo Económico los apoyaron para vivir esta gratificante experiencia, la cual desean que motive a sus demás compañeros, dice Christopher. Lo que ahorita también nosotros intentamos con nuestro proyecto es que los demás también hagan sus propios proyectos, participen, porque es interesante, crearon e innovaron una cosa nueva para el beneficio de las personas. Los alumnos contaron con el apoyo de la institución y del docente Ignacio Sempoalteca Mesa, de la Especialidad de Mantenimiento Automotriz, quienes brindó asesoría, ya que cuenta con experiencia en este tipo de concursos. Con imágenes de Miguel Alarit, edición Jennifer Ortega, Diana Sempoalteca, Ahora Noticias. Sin duda un orgullo, un orgullo tlaxcalteca, estos tres jóvenes, jóvenes que han innovado, no solo aquí en nuestro estado a nivel nacional, sino también han rebasado fronteras. Y han sido un ejemplo y un orgullo al presentar su proyecto de inhibir el robo de vehículos a través de este dispositivo electrónico allá en Brasil. Vaya nuestro reconocimiento a estos jóvenes, que seguramente, seguramente, mire, van a ser orgullo de otros más. Vamos a otros temas. Ayer en Tlaxcala se pudo observar el eclipse parcial de Sol en un 35%. La población en general se asombró al ver mediante telescopios y filtros especiales este fenómeno astronómico. El eclipse del siglo, como así lo llamaron los expertos en astronomía, se pudo observar en el cielo de Tlaxcala. La población en general y la comunidad estudiantil se asombraron al ver mediante telescopios y filtros especiales disponibles en el Centro de Idiomas del Instituto Tecnológico de Apisaco cómo la Luna ocultó un 35% la superficie del Sol alrededor de las 13.23 horas, pues este fenómeno fue parcial para el territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos se vivió un eclipse total. Juan Bautista dijo que para él fue un evento impresionante. Es realmente algo muy bello, si se ve el cruce de los dos astros y es algo bastante bonito de ver. Creo que son cosas que se llevan en la memoria de toda la vida. Durante la mañana se realizaron actividades interactivas mediante la plataforma que conectó a la NASA y se pudo compartir a través de la pantalla gigante. Para algunas personas fue la primera vez que observaron un eclipse, algo que les resultó emocionante. De hecho a mí me gusta mucho así observar la Luna, las estrellas, y es algo que yo estoy muy emocionada de ver y me encantó verlo acá. Bueno, segundo prácticamente, porque el primero fue, yo tenía como cinco años, y ahorita la oportunidad de traer a la familia, a los niños. Y qué padre que sea el TEC a nivel, no sé si estatal, la sede tanto para los apisaquenses como tlaxcaltecas aquí. Yo me acuerdo cuando teníamos cinco o seis años, a mí me tocó verlo todavía en la casa de mi abuelita, y para poderlo ver, mi abuelita nos puso unas cubetas con agua y así fue como lo vimos en aquel entonces. Y ahorita compartirlo con mis hijos, no, pues estoy feliz, muy muy feliz, y sobre todo que nos dejaron entrar y participar. Marco Núñez Jorge, coordinador de clubes de astronomía de USET, dijo que en Tlaxcala hay gran interés científico por parte de los alumnos. Tlaxcala tenga esta calidad de instalaciones, somos la única sede en México que tiene una pantalla gigante, que tiene un auditorio de primer mundo, tiene internet de alta velocidad, pero lo mismo está sucediendo en la técnica dos camasli, lo mismo está sucediendo ahorita en la primaria chicotenga, los alumnos van a llevar los visores en algunas plazas públicas, y en las otras secundarias, hermano, donde hay clubes, están viendo esta transmisión, entonces sentirnos orgullosos de que ahora tenemos que generar nuestro propio material. Diana Rivera, Ahora Noticias. Vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos con mucha más información. Estamos de regreso, muchas gracias, les recuerdo que esta es la segunda emisión de Ahora Noticias. Vamos a más noticias, ¿qué le parece? Los elementos de la División de la Gendarmería de la Policía Federal conmemoraron su tercer aniversario, y la información completa la tiene mi compañera Diana Rivera, quien saludo con muchísimo gusto. Diana, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, saludo al auditorio. Así es, les informo que enseguida de la toma de protesta a elementos del décimo agrupamiento, el gobernador del estado, Marco Mena, encabezó la ceremonia con motivo del tercer aniversario de creación de la División de la Gendarmería de la Policía Federal, en la cual reconoció la labor de los elementos, quienes brindan sus vidas con el propósito de tener una institución sólida, confiable, y que ha luchado por tener un país mejor. Marco Mena aseguró que la seguridad es un tema que preocupa a la ciudadanía y mantiene atento al gobierno estatal mediante el trabajo coordinado. Detalló que en relación a las estadísticas nacionales, Tlaxcala se encuentra con un número que colocan en materia de seguridad con menos dificultades por número de delitos realizados en el estado. El gobernador en Yaucameca destacó que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto ha representado para México un cuerpo de seguridad con características nobles y leales. De manos del gobernador, los gendarmes recibieron reconocimientos por ascenso y buen desempeño laboral. Asimismo, se guardó un minuto de silencio en memoria de los elementos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. El inspector general, Delfino Martínez de la Cruz, titular del agrupamiento en el estado, dijo que se ha otorgado las condiciones de seguridad hacia la gente, por lo que se ha demostrado que la gendarmería es un modelo efectivo de seguridad, un cuerpo sólido con principios y que busca justamente servir a la población. Ese es el reporte. Diana, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos a otra entrevista aquí en el estudio. Recibo con muchísimo gusto al licenciado Rodolfo Monroy, quien es asesor de la Comisión Estatal de Seguridad Pública aquí en nuestro estado de Tlaxcala. Licenciado, ¿cómo está? Qué gusto recibirlo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Mario, por aceptarnos estar aquí. No, por favor, esta es su casa. Mire, el licenciado Monroy viene a hacernos una atenta invitación, sobre todo a darnos a conocer una convocatoria. ¿Cuál es esa convocatoria, licenciado? Bien, la Comisión Estatal de Seguridad, a través de su Instituto de Formación y Capacitación, está convocando a toda la ciudadanía para que participe en el proceso de selección y reclutamiento de personal para sus filas de manera permanente. Esta actividad se ha realizado, pero en este momento lo estamos haciendo de manera abierta, con el propósito de que todos los interesados se suman a nuestras actividades. Perfecto. Entonces, es una convocatoria para que empiece un reclutamiento de nuevos elementos para que formen parte de esta corporación, de esta comisión. Correcto. ¿Qué tiempo dura la convocatoria, licenciado? A partir del día de hoy y hasta el 10 de septiembre estará abierta la convocatoria. Deberían acudir, en este caso, a la Comisión Estatal de Seguridad, a la parte central, que se encuentra en Chicotencas, de Hilarizábal, Colonia Centro, precisamente en la ciudad de Tlaxcala. ¿Cuáles serían estos requisitos para los interesados? Bueno, para empezar, ser ciudadano, mayores de 18 años, contar, en el caso de los varones, con cartilla del servicio militar, contar también con aprobación de una serie de trámites, tanto internos como externos, que utiliza la corporación para la selección de su personal, y, evidentemente, ser una persona muy honesta, transparente, que busque esta labor de servicio hacia la ciudadanía tlaxcalteca. Claro. Sin duda, el formar parte de esta corporación es, bueno, pues un trabajo, es una situación que requiere de ciertas características. ¿Qué características pueden tener estos elementos o estos interesados para que formen parte de esta nueva corporación? En las principales características que nosotros buscamos en un policía es su actitud de servicio. ¿Actitud de servicio? Eso es una base. Segundo, también necesitamos, por ejemplo, que cuenten con actitudes físicas, mentales óptimas para que puedan desarrollar esta labor. Buena condición física y mental. Es evidente. La verdad es que el Instituto de Formación y Capacitación tiene todo un programa diseñado para que la gente pueda aprender, literalmente, a ser policía y, sobre todo, el servicio de seguridad. Perfecto. ¿Hay alguna edad límite para los interesados? Sí, hasta los 35 años es lo que se tiene en este momento, pero también existen algunas opciones para cuestiones técnico-administrativas que también se ocupan en la policía. Hay unidades específicas de inteligencia, hay unidades, llamamos policía científica, que pueden ser captadas por otro tipo de personas. Perfecto. Finalmente, licenciado Rodolfo Monroy, asesor de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Tlaxcala, ¿nos puede repetir nuevamente a dónde pueden solicitar informes, a dónde tienen que acudir los interesados para formar parte de estas nuevas filas? Claro que sí. Ellos tienen que acudir a las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Seguridad que se ubican físicamente en Lardizábal y, perdón, en la colonia centro de la ciudad de Tlaxcala, en Jicotenca, desde la calle que hace esquina, y tienen que acudir en un horario de 9 a 19 horas con la licenciada Leticia Pérez, que se ubica en el Instituto de Formación y Capacitación en Seguridad Pública, que pertenece a la Comisión Estatal de Seguridad. Perfecto. Agradezco su visita, licenciado Rodolfo Monroy, y ojalá, ojalá y tengamos mucha participación, mucho interés a partir de esta información. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros vamos a más información. Vamos a información internacional porque a un año del sismo en Amatriz, Italia, vuelve a temblar, esta vez se inicia, fenómeno que cobró la vida de dos personas más. Es el momento en el que los equipos de emergencia trasladan a un niño de 11 años recién rescatado tras permanecer 14 horas atrapado bajo dos bloques de hormigón. Una tregua a la tensión que se vive hoy aquí en el municipio de Casamiquiola después del terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter, que se produjo ayer en la isla de Isquia y que hasta el momento ha dejado dos muertos y 41 heridos. Es esta localidad la que peor parte se ha llevado. El centro está completamente destruido y numerosas casas han quedado reducidas a escombros. Hogares ayer habitados, hoy solo ocupados por polvo, piedras y cemento. El presidente estadounidense Donald Trump mantuvo abierta el lunes la posibilidad de enviar más tropas a Afganistán, donde la frágil democracia está amenazada por una insurrección desestabilizadora. Fuentes de la Casa Blanca señalan que Trump ha autorizado al Pentágono el despliegue de 3.900 tropas. Actualmente hay unos 8.400 soldados estadounidenses en la zona, como parte de una fuerza internacional de 13.500 tropas. La estrategia de Trump en el sur de Asia también pasa por recomponer la relación con Pakistán, un vecino de Afganistán al que el mandatario estadounidense reprendió con fuerza. Trump también dejó la puerta abierta a respaldar un diálogo político entre el gobierno afgano y los talibanes. Los cuatro detenidos por el doble atentado que causó 15 muertos en Cataluña eran interrogados el martes en Madrid. Son los únicos sobrevivientes de la célula yihadista de 12 integrantes que la policía señala como responsable de los ataques en Barcelona y Cambrils, entre jueves y viernes pasado. De los cuatro arrestados, tres son marroquíes y el otro nació en el enclave español de Melilla, en el norte de Marruecos. Tienen entre 21 y 34 años y ninguno tenía antecedentes por delitos de terrorismo, al igual que el resto de la célula. Entre los ocho fallecidos, seis fueron abatidos por la policía y otros dos murieron tras una explosión en una vivienda, mientras fabricaban explosivos para perpetrar mayores atentados. La opción militar para frenar los programas de misiles y nuclear de Corea del Norte enfrenta fuertes cuestionamientos, a pesar de que Pyongyang insiste en sus mensajes de advertencia contra Washington y Seúl. Jefes del ejército estadounidense hablaron a la prensa este martes en Seúl y coincidieron en la fórmula de una solución diplomática, pero advirtieron apoyada por un fuerte esfuerzo militar. Harris Harris, jefe del comando estadounidense del Pacífico en Hawái, puntualizó que un poder de combate creíble debe ser empleado en apoyo a la diplomacia. El Tribunal Constitucional de Chile dio luz verde al aborto terapéutico. Con un resultado de seis votos contra cuatro, se rechazaron dos impugnaciones presentadas por partidos conservadores de derecha. La ley, que podrá ser promulgada por la presidencia del país, permite el aborto bajo tres causales, riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto o violación. Después de más de dos años de polémica y trámites, Chile abandona la lista de 18 países en el mundo que aún prohíben cualquier tipo de aborto. Vamos a más información local, porque el Consorcio de Investigación y de Innovación del Estado de Tlaxcala, CONACYT, es el número 18 que se crea en todo el país. Su principal función es generar conocimiento científico. El Consorcio de Investigación y de Innovación del Estado de Tlaxcala, CONACYT, es el número 18 que se crea en el país, cuya principal función es generar conocimiento científico, innovación y estrategias que permitan desarrollar investigaciones en sectores como la automotriz, química, textil y de la sustentabilidad. El director del CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza, resaltó en entrevista que este organismo será para Tlaxcala una palanca de desarrollo. Y entonces podamos tener vocaciones que también en el Estado de Tlaxcala se vayan desarrollando a futuro. Estamos convencidos que el éxito en la economía contemporánea es el conocimiento y por eso celebramos mucho esta iniciativa del señor gobernador y que CONACYT está acompañando con un gran entusiasmo. Los primeros resultados destacó se verán en un año, pues expertos y especialistas se instalarán en Tlaxcala para desarrollar y fortalecer nuevo conocimiento. Hay algunos miembros de estos tres centros que se vendrán a radicar en Tlaxcala y también hay un programa, yo les recuerdo que CONACYT inició un programa que se llama de cátedras de jóvenes investigadores. Esos son jóvenes investigadores muy seleccionados de las mejores universidades de México y del mundo que CONACYT selecciona, que CONACYT contrata y luego los comisiona a diferentes centros de investigación. Entonces, además de que estos centros comisionarán a parte de sus investigadores, el propio CONACYT también pondrá una cuota de jóvenes investigadores. Entonces, esperamos que muy rápido tengamos aquí un grupo de 30, 35 investigadores trabajando de tiempo exclusivo en este consorcio. Con este consorcio, que estará listo en noviembre de este año, el CONACYT podrá también incrementar recursos para otorgar más becas y proyectos de investigación. Cabe señalar que además de los organismos anunciados, universidades públicas y privadas, así como empresas, se podrán sumar con programas de innovación. Aán Morales, Ahora Noticias. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos dice don Raúl Flores Paredes, saludos al auditorio y a todos los de Ahora Noticias. Muchas gracias. También pide que saludemos a su esposa Lupita Rivera. Vaya desde acá nuestros saludos a doña Lupita Rivera, por supuesto. Y Katia Fregoso manda saludos desde All 8, Kansas, allá en Estados Unidos. También Katia Fregoso dice muy buen reportaje sobre los niños que regresaron esta semana a la escuela. ¡Aus a la pausa! ¡Regresamos! Los invitamos a que conozcan las actividades artísticas y la agenda cultural que han organizado las autoridades aquí en nuestro estado de Tlaxcala. La décima segunda muestra estatal de teatro llegó a su fin el 20 de agosto. El jurado integrado por Cecilia Sotres, Rubén Olivares y Martín López Brin dieron a conocer el grupo ganador, una vez discutida la pertinencia, factura y discursos de cada una de las obras presentadas. Hemos decidido seleccionar como representante del estado en la muestra regional de teatro a la obra Leche de Gato, presentada por la compañía de Tlaxcala. Previo al anuncio de la obra ganadora, José Luis Pérez Hernández, coordinador de la décima segunda muestra estatal de teatro, leyó un informe en el que agradeció el apoyo institucional, dio cuenta de una serie de talleres, conferencias, funciones, mesas de información, acciones que llegaron a dos mil espectadores, al tiempo que se pronunció por mejores condiciones para el desarrollo del teatro en Tlaxcala. Le agradecemos a las instituciones que impulsan y coordinan las muestras estatales, a la Secretaría de Cultura, a la Dirección General de Vinculación Cultural, la Coordinación Nacional de Teatro, al Instituto Tlaxcala de la Cultura. El director general del ITC, Juan Antonio González Necoechea, reconoció el trabajo realizado por los organizadores, puso a disposición del Gremio Artístico los espacios del ITC y clausuró las actividades. Vamos a intensificar el trabajo, les pedimos su apoyo, les pedimos su presencia, su empuje para que el teatro en Tlaxcala cada día tenga mayor presencia. Felicidades a todos, enhorabuena. La función de cierre estuvo a cargo de la Compañía Nacional de Teatro con la obra La Panadería, bajo la dirección de Octavio Michel, que plantea alrededor de una panadería de un barrio, la crisis económica, el desempleo que provoca una lucha intensa por comer y el poco capital. Elizabeth Baez Domínguez, artista tlaxcalteca del mes en el Museo de Arte de Tlaxcala, exhibe su obra Mariposa de Seda Azul durante un mes a partir del 17 de agosto. La finalidad es reconocer a los creativos locales y compartir con los visitantes al museo su trabajo, señaló el director del espacio, Armando Díaz de la Mora. Es un motivo de mucho orgullo para todos los que integramos el Museo de Arte de Tlaxcala, por supuesto el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, el que los creadores tlaxcaltecas, el que los artistas tlaxcaltecas nos compartan su trabajo. Estamos muy honrados, muy orgullosos y muy contentos de que en esta ocasión usted esté con nosotros. Elizabeth desde el 2008 retoma el contenido de las mariposas por ser su tema favorito, representar la constante metamorfosis y cambio en la mujer. Prácticamente desde mis inicios, de 2001, empiezo a plasmar mariposas en comales de barro y después en cartón que han ido evolucionando y se han vuelto un objeto decorativo y pues hasta la fecha ha sido un trabajo artesanal que se ha expuesto en distintos espacios. Documentos pictóricos y prehispánicos plasmados en pieles curtidas, comales y tejas de barro, así como en papel a mate, son parte de su base artística, entre otras piezas de pintura al óleo. Elizabeth Baez es originaria de Huamantla, también se ha desempeñado como instructora de diversos talleres de instituciones educativas, de salud e ITC. Con información de Edith López, Ahora Noticias. En el aparente silencio de su soledad, los muros de cantera de los ex conventos que conforman la Ruta Dominica en la Mixteca Alta resguardan esperanzadores susurros que narran, a quien desea escuchar, el pasado y presente de este pueblo. Localizados en el noroeste de Oaxaca, los ex conventos de Santo Domingo, Yanguitlán, San Juan Bautista, Cuixla Huaca y San Pedro y San Pablo, Tepozcolula, trasladan a los visitantes a un viaje en el tiempo que comienza en la época de la colonia y culmina hasta nuestros días. Custodiados por el INAH, este conjunto de ex conventos dominicos están en proceso de restauración, donde hasta el momento el mayor avance se presenta en Yanguitlán. Ya estamos en nuestra sección de Mundo Deportivo y recibo con mucho gusto a nuestro queridísimo señor de los deportes, a don Pepe Hernández, mi querido Pepe, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Mira que el gusto también es mío, amigo. Hoy, ya martes, según la emisión de Ahora Noticias, con muchísimo de lo que sucede aquí en el Estado, pero también en el ámbito nacional, más adelante estaremos hablando de la jornada número 6, que hoy precisamente comienza. Hoy comienza, ¿verdad? Hoy comienza, Mario, y tendremos más adelante los partidos. Pero bueno, Mario, ¿qué te parece si iniciamos con lo que sucede aquí en el Estado? Vamos, por favor, Pepe. Muchísimas gracias, compañero y auditorio. Iniciamos precisamente con este recorrido en la información deportiva, hablando respecto al esgrima. Sin duda, un deporte y disciplina que ha ido creciendo poco a poco aquí en la entidad y por ello ya se preparan para futuras competencias nacionales. El presidente de la Asociación de Esgrima, Eduardo Acosta García, espera que a raíz de su participación en el curso de verano del IDET, el centro de desarrollo que trabaja los fines de semana en las instalaciones del Centro Regional de Alto Rendimiento de Tetla, Cresca. Sí, es muy importante que participemos en este tipo de eventos, de cursos, ya que es donde podemos captar a los niños. Aquí tenemos mucho material, estamos trabajando con alrededor de 120 niños. Entonces, bueno, esperemos que de todos ellos, algunos ya se interesen por las grimas. En los campeonatos nacionales se ha comenzado a abrir categorías menores, por ello beneficiaría tener un grupo infantil. Referente al grupo de entrenamiento juvenil expuso que comenzarán a tener presencia en eventos de invitación en septiembre. Tenemos todavía otra participación más de promoción y después ya el 9 de septiembre empezamos ya con otras actividades que son las competencias de invitación, como ya hemos participado en dos, entonces vamos a ir a la Copa Jenkins. Será hasta el mes de octubre que se tenga el primer selectivo rumbo a Olimpiada Nacional, donde participarán con 20 muchachos, entre ellos los competidores de Pentatlón Moderno. Y vamos al municipio de Teolocholco, en donde se están realizando diversas actividades en el marco de su feria anual y patronal. Una de ellas es el torneo de fútbol de Sala, uno de los más longevos aquí en el estado. El torneo más longevo del fútbol Sala en la entidad llegó a su 30 aniversario. Se celebra en Teolocholco, en la feria anual. En esta edición reunió a 123 equipos en seis categorías. La sede del torneo es el Auditorio Municipal. En la categoría Juvenil Menor, el triunfo se lo llevó River Plate al ganar por dos goles a uno a Barcelona Junior. Para el autor de los goles, Keimar Fernández Atonal y Máximo Romperredes, el triunfo fue importante al esperar cinco años. Se siente, no sé cómo explicarlo, es una alegría, que es la primera vez que podemos ser campeones en este torneo. Y pues la verdad se siente muy bien. En la final juvenil mayor, Clemens aprovechó un hierro e hizo buen gol para llevarse el título 2 a 0 ante Liverpool. Clemente Meléndez Lima habló de este resultado. Nosotros hasta ganamos invictos, ganamos invictos. Nunca nos pudieron ganar, siempre íbamos confiados, siempre íbamos seguros y ahorita en la final, pues más seguros. Antes en las infantiles que tienen cabida desde hace años, en la menor Chicharitos golea 5 a 1 a Tigres, en tanto en la mayor Real Ángeles pierde 4 a 0 ante Juventus. En los platillos fuertes de la categoría libre, los triunfos fueron para Borussia Dortmund en la rama femenil y pollos por los varones. Y vamos a la información internacional. Hablemos de uno de los mexicanos más regulares en este inicio de competencias allá en Europa. Estamos hablando del Chucky Lozano, que roba ya las cámaras y fotografías por sus buenas participaciones con el PSV. Las buenas noticias siguen para Irving Lozano. Luego de hacer un debut soñado anotando un gol en la victoria 3-2 del PSV Eindhoven ante el AZ Almarc, ahora el Chucky fue elegido en el once ideal de la primera jornada de la Liga Heredivice de Holanda. Y es que además de marcar un gol, el mexicano estuvo presente en las jugadas de ataque de su equipo, incluso estrellando un balón en el travesaño y generando peligro en la saga rival. La labor del Chucky en su debut fue tan positiva que el mismo Diego Armando Maradona, desde la tribuna, hizo muestras de admiración al ver el desempeño del jugador mexicano. Además, cuando el técnico del equipo, Felipe Cocú, decidió sustituirlo, salió aplaudido y ovacionado por el público presente en el Phillips Stadium. Y justamente después de este buen partido nos anotó un gol. Se le hizo una entrevista por parte de los medios del PSV y él dijo, Mario, que quería ser referente en unos años, así como lo es Rafa Márquez y también el Chicharito. Bueno, pues, digo, qué bueno, qué bueno que tenga ese tipo de aspiraciones porque lo que necesitamos en México es de cracks de ese tamaño, ¿no? Cracks y delanteros, Mario, que vaya que en el fútbol mexicano con esto de las nuevas reglas y con tanto internacional que viene a nuestro fútbol, es muy poco posible ver a un jugador que sobresalga, sobre todo en esta posición. Ojalá sea este señor Lozano, el próximo Cuauhtémoc, el próximo Hugo Sánchez, ¿no? Ojalá, mi Mario. Hay más información, creo que hubo partidos, ¿no? Sí, Mario, mira, pues hoy, mira qué tan rápido es lo de las jornadas. Justamente ayer te comentaba que tendremos ya partidos en esta media semana que inician en este martes. Y los vamos a ver en pantalla y a decirle también a nuestro auditorio de radio. Para hoy, preste mucha atención, el Pachuca contra el Veracruz, además de el Atlas contra los Lobos WAP, unos lobos que van desinflando en este torneo que lo hicieron bastante bien, además del Querétaro Xolos y los Pumas van contra el Morelia, además de uno de los partidos que el día de mañana, pues, llama mucho la atención es el América Tigres, el América que es líder en estos momentos de la Liga MX contra uno de los más poderosos del torneo, los Tigres, además del Puebla León, Santos contra el actual campeón y último de la tabla, las Chivas, además del Monterrey Toluca y cerramos, mi Mario, con el Necaxa contra la Máquina Celeste del Cruz Azul, que se ubica en la posición número 3. Perfecto, mi Pepe, pues, haremos todo lo posible por ver alguno de estos partidos, por lo menos el del Cruz Azul-Necaxa. Mañana miércoles, ¿verdad? Mañana no nos perdemos, Mario, y el día de hoy, pues, mis Pumas, ya veremos cómo le van a este equipo felino que ya va poco a poco retomando el camino, sin embargo, va perdiendo en la Liga MX, en la Copa, pues, va bien. Y esperemos, esperemos que estos nuevos refuerzos que acaban de hacer los universitarios se vean reflejados con buenas actuaciones y buenos resultados en la Liga MX. Pepe, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Auditorio, que tengan muy buena tarde. Y vamos nosotros a más información. Le comento rápidamente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició el proceso de inscripción para renovar las credenciales que benefician a estudiantes de nivel superior al otorgarles hasta un 50% de descuento en las líneas del transporte público que tienen convenio con la dependencia estatal. La primera etapa de inscripción se llevó a cabo del 21 al 31 de agosto, por lo que el primer día se solicitaron 650 citas para la reposición o expedición de las nuevas credenciales para estudiantes de nuevo ingreso y de grado superiores. Los interesados en obtener este beneficio deben presentar los siguientes requisitos. Una solicitud por escrito dirigida al titular de la Secretaría de Comunicaciones, Noé Rodríguez Rondán, donde se especifique el nombre de la universidad, la especialidad, el semestre, ruta de origen y destino, así como también se deberá anexar la póliza de inscripción, reinscripción o también la constancia de estudios vigente, credencial de elector y en caso de tener beca presentar su constancia. Las líneas de transporte que tienen convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son autobuses Tepetitla, autobuses México Texcoco, autobuses Flecha Verde, San Pablo del Monte Tlaxcala-Puebla y Anexas, autobuses Puebla-Tlaxcala-Calpulalpan y Anexas, autobuses Tlaxcala-Apisaco-Guamantla y Transportes Apisaquenses Unidos. Aprovechen jóvenes esta facilidad de obtener o renovar su credencial para el descuento del 50% en el transporte público. Y ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, ha quedado usted muy bien informado. A las 5 de la tarde le tenemos un avance informativo y a las 20 horas, recuerde usted la tercera emisión de Ahora Noticias. A nombre de este gran equipo, le deseo que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta pronto.